Los patrones en nuestra vida se repiten una y otra vez y es allí en esos patrones donde nosotros somos capaces de encontrar nuestro propósito, nuestro verdadero propósito. Carl Jung decía que hay un código oculto en los patrones de nuestra historia personal. Él decía que una vez que desciframos esos patrones somos capaces de revelar el significado, el propósito y el rumbo de esa vida. Los patrones en nuestra vida es definitivo que nos muestran nuestro propósito, nos muestran lo que debemos aprender, lo que estamos dispuestos o no estamos dispuestos a cambiar y lo que deberíamos o no mejorar. Una vez que reconocemos los momentos que repetidamente aparecen en nuestras propias historias, en nuestras propias películas, podemos aprovecharlos y ver los regalos que verdaderamente nos proveen. Esos regalos que están allí ocultos para nosotros pero que nos van a llevar como a un nivel superior y a una potencialidad inmensa. Cada uno de nosotros es definitivo que tenemos como un hechizo del tiempo, una situación incómoda que se repite continuamente. Quizás dejas un trabajo para alejarte de un jefe tirano, un jefe que definitivamente no te gusta y terminas en un trabajo nuevo con un jefe todavía más difícil, más conflictivo, con el que no te estás entendiendo. Mucha gente se divorcia porque su relación sienten que no es la que deberían tener y años después terminan casándose con una persona con el mismo tipo de defectos que el anterior. Yo siento que el universo nos está mostrando siempre en todo, pongo estos dos ejemplos pero hay muchísimos ejemplos. El universo siempre nos está mostrando estos patrones recurrentes a nosotros y detrás de lo que nos está mostrando también nos está mostrando cómo podemos romper esos ciclos que se repiten en nuestra vida y en nuestro camino. La vida misma nos pone experiencias todo el tiempo para identificar aquellas cosas que regresamos a corregir una y otra vez. Es definitivo que cada vida puede darnos muchísimas oportunidades para aprender esas lecciones, para hacer los cambios internos que necesitamos hacer para que nuestro espíritu progrese a lo largo del camino. Entonces una vez que nosotros como seres humanos como seres eternos aprendemos a reconocer esos momentos que se están repitiendo una y otra vez y que una y otra vez aparecen en nuestro camino podemos aprovecharlos reconociendo los regalos que verdaderamente hay para mí. Por ejemplo, puede que te estés enfrentando a un jefe tirano entre comillas, ¿cierto? Y lo estás manifestando para encontrar las áreas en las que a ti mismo te está faltando bondad, en las que a ti mismo te está faltando misericordia por los demás, empatía con los demás. O quizás puede ser que lo estés manifestando porque necesitas enfrentar una figura de autoridad y ese ha sido un problema persistente en tu vida personal. Si alguien tiene noviazgos o se casan con el mismo tipo de persona una y otra vez, con las mismas características, esas personas que dicen es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, puede que se deba simplemente aprender a aceptar los defectos de alguien más y sin importar los defectos que les encuentren o los defectos que tengan sean capaces de desarrollar un amor incondicional o puede ser simplemente que debas buscar panoramas alternativos y que debas abrir tu mente a otras posibilidades. Los ángeles a mí me explican una y otra vez que encontrar esos patrones es un trabajo espiritual muy, muy personal, que sólo tú, sólo yo, podemos reconocer nuestros propios patrones y sólo podemos nosotros mismos descifrar lo que vienen a enseñarnos. La verdad es que nuestras dificultades siempre tienen un patrón y detrás de ese patrón vamos a encontrar grandes oportunidades. Entonces esas dificultades que se te presentan hoy empiezas a agradecer, empiezas a observar de una forma distinta y empiezas a conectar con las oportunidades ocultas que tienen. Nosotros también podemos tomar la misma decisión varias veces y caer en lo mismo muchísimas veces antes de darnos cuenta de la necesidad de un cambio profundo. Yo llamo a eso llegar a un cruce de caminos donde todo puede transformarse simplemente con la elección que tomamos en ese instante. La energía de los ángeles, la energía de los arcángeles puede ayudarnos muchísimo a descubrir nuestros propios ciclos. Yo siento que nuestros ángeles guardianes que conocen al pie de la letra nuestro plan de al alma, que lo recuerdan, pueden darnos el poder para iniciar genuinamente una transformación interna. Y si nosotros lo permitimos, ellos son capaces de tomarnos de la manito y llevarnos a los lugares, a los libros, a los maestros, a las terapias, a los cursos, a lo que nosotros necesitemos para poder lograr esa transformación que nuestro ser nos está pidiendo. Es muy fácil caer en la trampa de preguntarnos siempre para qué me siguen ocurriendo estas cosas y quedarnos simplemente en la pregunta. Por eso, observarnos a nosotros mismos, meditar para tener más claridad y dejarnos guiar es la manera correcta de cambiar nuestro destino. La verdad es que nuestras dificultades siempre tienen un patrón y es en ese patrón donde vamos a encontrar muchas oportunidades de cambio, muchos momentos de transformación. Nos vamos a acercar a la iluminación de nuestro ser. Nos vamos a conectar con la paz interna que trae el reconocimiento consciente y honesto de lo que estamos haciendo y manifestando sin juzgar absolutamente a nadie más y sin juzgarnos a nosotros mismos. Dale la mano a tu ángel de la guarda. Pídele que te acompañe con su energía, que te ayude a identificar esos patrones repetitivos, que te ayude a descubrir las enseñanzas que traen para ti, que te ayuden a visualizar aquello que tienes que cambiar en este momento. Confía en ellos, confía en su luz, confía en su poder. Un abrazo inmenso y gracias por estar aquí. Chao.